1 de diciembre y ya saben lo que eso significa Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Y el metro funcionó, Quito inicia su mes de fiestas y sus ciudadanos inauguraron el metro Por supuesto ya hubo hasta intento de robo El puente de la Unidad Nacional causa estragos y los del gobierno que lo dejaron así reclaman por su arreglo Santa Muerte, en la Marta de Rol 2, encuentran un altar a esta figura que causó escalofríos a la People Al fin inició diciembre y nos sentimos muy pero muy navideños ¡Feliz Navidad! ¡Chúpala! El espíritu navideño aún se está asentando pero el espíritu de fiestas de Quito ya está más activo Los compatriotas de la sierra ya iniciaron su mes de fiestas en el que trabajan menos que Lenín Moreno Pero comenzaron el mes inaugurando el metro Y no, no hablamos solo de usarlo sino de inaugurarlo O cortando la cinta y todo, creo que dije mal inaugurarlo Los quiteños se levantaron temprano y fueron premiados con una tijera Para cortar la cinta de cada una de las 15 estaciones que componen la primera ruta del metro de Quito Un acto de comunicación política muy lindo Que nos hace hacer recordar para variar que las obras no son de los políticos Sino de quienes han pagado por ellas, la gente pues Y mientras en Quito estrenan transporte público nuevo, moderno y transparente Nosotros en Guayaquil sufrimos tráfico del puente de la Unidad Nacional Así luce el puente a las 8 y 26 Conductores de Guayaquil, Durán y San Borondón reportaron una demora exagerada Durante la mañana de hoy debido a los arreglos en el puente Algo que desde luego es comprensible ya que a nadie le gusta el tráfico El problema es que cuando ese reclamo viene de alguien que era parte del gobierno que debía arreglarlo Hablamos de quien hace dos semanas era director del SRI de Guillermo Lazo, Francisco Briones Sí Francisco, hay 7 kilómetros de tráfico porque el gobierno del que tú fuiste parte No hizo nada más que rastrellar dos días y luego irse Ah, pero sí dejaron un buen letrero en el puente en el que se leía diciendo y haciendo Así es, podrán no haber sido capaces de siquiera arreglar un puente Pero de que se lanzaron unos chistes bien ridículos A costa nuestra no queda duda La decepción, la traición amigo, me engañaste Y mientras tanto nos ponemos tétricos Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Hoy Guayaquil se vio un poquito asustado después de que se reportara la existencia de un altar a una santa Pero, ¿qué santa era? ¿Santa María? ¿Santa Marianita? ¿Santa Narcisa Jesús? ¿Santa Claus? Pues no, en la Marta de Roldó se encontró un altar a la Santa Muerte Pero, ¿por qué tanta alaraca? Es que la Santa Muerte, Santísima Muerte o Muerte es una imagen de culto Que personifica pues a la muerte y es objeto de culto en México, América Latina y el mundo Diversas iglesias cristianas como la católica, evangélica, pentecostal, bautista, presbiteriana, metodista, anglicana Y hasta seguro la iglesia del pastafarismo rechazan y condenan su veneración considerándola diabólica No obstante, lo más tenebroso es que la Santa Muerte es una figura muy venerada por los narcotraficantes Que digamos todo es un grupo bastante mediático en Ecuador Ustedes métanle veneración a este noticiero en los likes, suscribiéndose y comentando qué les parece este noticiero Y tengan un fin de semana tranquilo decorando con adornos navideños así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos el lunes